Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Porque con hambre y justicia no se puede encontrar Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Porque con hambre y justicia no se puede encontrar Que este es un canto para unificar Amigos Chávez, Chávez para los bendecidos los jubilados que necesitamos Chávez, no abandonen Chávez, ya ganaste, ya ganaste Chávez. Chávez, ya ganaste, ya ganaste. ¡Gracias! 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 Presidente, enfrente, presente, con nuestro Presidente, enfrente, presente, con nuestro Presidente. La gente de la colonia combativa y militante, vea, 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 comandante, la gente de la colonia combativa y militante. ¡Ay, Venezuela, Venezuela! ¡Ay, Venezuela, Venezuela, bandera venezolana! ¡Ay, Venezuela, Venezuela! ¡Ay, Venezuela, Venezuela, bandera venezolana! ¡Ay, Venezuela, Venezuela, bandera venezolana! ¡Ay, 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 Venezuela, bandera venezolana! ¡Suscríbete! Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!